¿Qué es el Congreso de la Medicina Estética y Reparadora? Y de su capacidad a nivel, si es médico, si es cometolo, tiene un salón a donde ir a sus charlas. Este es un Congreso que genera consensos, que genera la posibilidad de un límite, porque cuando la gente no tiene límite es cuando nosotros vemos cosas aberrantes en la medicina estética y en la cirugía plástica. Hay gente que se está hablando mucho del intrusismo en todos lados del mundo, no es solamente acá. Entonces este tipo de Congreso lo que hace es generar, primero, nuevos conocimientos, porque nos manejamos a nivel internacional. Todo lo que es transferencia de grasa, fat graft, que hacemos en cirugía plástica y que hace la gente más avanzada en la medicina estética, está en este Congreso. Todo lo que son los nuevos productos para hacer peelings, para mejorar, todo lo que es la parte de medicina ortomolecular, que es lo que se está viniendo a nivel mundial, lo tienen en este Congreso y acá nomás, en Carlos Paz. Es un Congreso que ha crecido muchísimo, es un Congreso muy respetado, se ha hecho su lugar en la planificación de los congresos en la Argentina. Así que estamos muy contentos, y más que sucede en nuestra ciudad, ¿no es cierto? ¿Cuándo será el comienzo? Es el día 18 y 19, y también tenemos precongreso, que hay cursos de Botox, que viene un docente que viene de España. Realmente hay que acercarse, meterse en la página y fijarse, porque para todas las expectativas que tengan todos los que estén en la estética, hay algo nuevo. Con respecto al Congreso, las inscripciones están abiertas, así que ya tenemos dos días más, que es donde más se inscribe la gente. Para que no se agoten, por favor, anótese con tiempo, ¿no? ¿Se genera la llegada de muchos profesionales? Sí, bueno, en realidad este es un Congreso de fama ya internacional, como Diego lo decía. Desde varios países nos hemos siempre reunido aquí por varios años consecutivos. O sea, con el fin de aprender y también para poder transmitir conocimientos que cada uno va adquiriendo dentro de su experiencia. Ha llegado ya a trascender fronteras incluso de América. Ahora gente de Europa está viniendo también a colaborar en este Congreso para poder llegar a lo que necesitamos en realidad a nivel del mundo, tener consensos en el manejo de los pacientes en estética, porque en la parte estética pues se han generado muchísimos desastres a nivel del mundo. La idea es que esto no siga ocurriendo y que cada vez que se haga un procedimiento en el área médica se lo haga bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.